Si se te escapa, parale. ¿Qué pasó? Pensé que ya me estaba volvuleando. A ver, platícanos ahora de fútbol, ¿sabes de fútbol? ¡Qué sincero! Es un deporte de pobres. Hay uno que de repente se llama José Ramón Fernández, que próximamente va a estar en mi carro. Me ha sido Cristiano. Cristiano. Te doy la entrevista y te quitan la masca. Más que todos los estudios de estos güeyes. Así es que tuvieran. Sin ofender. No puedes decir groserías, eh. No, no puedo decir ni p***o, ni c***o, ni ver, nada. Nada, nada. Si se te escapa, parale. No, no. ¿Qué pasó? Ah, pensé que ya me estaba volvuleando. Es que me las acostumo. Yo conocía a su hijo y su hijo sí es una fichita para que vean. ¿No lo? Sí, Juan Pablo. Se robó mi cartera. Se robó los clinics. Se robó lo que encontró. Una tarjeta de circulación, todo. ¿En serio? Sí, eso lo aprendí en el CUM. Ustedes yo sé que así les llevo en la educación, pero ya en el CUM se vuelven. Es un incluido ya. ¿Se lo han visto que salgan? Ahí van a salir todos los que trabajan conmigo. Yo soy un dios. Yo he visto crecer a todos. Inclusive de Carlos Arias. De Carlos Arias, Diego. Yo vi cuando tenían pelo y trabajaban con usted. El abuelo Urbañanos, el racisto Gabriel González. Hasta usted se pone acá como Celestia como es Miss Presley. Deporte... Ah, no, perdón. Deporte BESA. Aquí tengo así. ¿Cómo lo tratan en BESA, señor? Usted dígame ahí. ¿Quién le caga? Aparte del hermano Morales, ¿quién le caga? Es Marín. Yo les pacto a su madre. Hola, señoras y señores. Estamos en Personajes y Espíen para el Mundial de Qatar. Y hay un personaje muy especial que tiene una gran cantidad de seguidores en las redes. Yo lo voy a entrevistar a él. Hola, escorpión. José Ramón Fernández, es todo un honor, déjame decirte, para ti, entrevistar al dios del internet. Porque sí, antes eran tus programas de televisión los que marcaban la línea periodística. Ahora son mis entrevistas. Gracias a todo lo que generan. Bueno, a ver, platícame, ¿cómo llegas al destino que hoy tienes? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo salió? Soy un odiador de la gente y esta clásica entrevista en la que por lo general algunos no te estoy incluyendo a ti porque si alguien es decisivo eres tú. Pero esta clásica de que le vas a aplaudir todas las estupideces que han hecho en la vida, aquí no. Aquí yo los enfrento con sus escándalos. Yo los enfrento con sus verdades. Yo los enfrento con sus chismes, con todas las polémicas que han tenido y les pregunto duro y directo hacia donde más les cae. Como cuando le pregunte a tu hijo este que salía este... Este que se viste de Santa Claus en los 24 de diciembre. David Vántelso, sí. De que así se ha peleado contigo y todo. Y lo declaro. Fue así la bronca más cabrona que tuviste con José Ramón. Ayer, que le recordé que el Madrid fue un equipo timorazo, rácano, mezquino en el campo de París, San Germán. A ver, platícanos ahora de fútbol, ¿sabes de fútbol? Uff, que sí sé. Es un deporte de pobres, pero lo tengo que practicar para convivir. El pamboleo, ¿no? El pamboleo. Yo sé mucho, mucho este... Sé que eres gran fan del Club América. No. Del Barcelona. No. De... ¿Tú cómo serías como director técnico? ¿Cómo sería el Escorpión Dorado como director técnico? Yo creo que sería... Pues muy decente hablarles con respeto a los jugadores. Haz de cuenta como el Tuca les habla. ¡También hasta los dos! ¡Penetración, carajo! Hay que ponerlos en regla. Y eso de que te hagan campaña. Tú que eres tan fan del América, ¿qué tal cómo corrieron al Solari? Y de repente, de un día para otro, de estar en último lugar a la tabla... ¡Pum! ¿Sabes lo que es la cama? Sí, detendieron la camita y vámonos. Pero hay que acercarse a los jugadores, y hay que tener ese equilibrio entre ser un motivador, como tu gran amigo Hugo Sánchez, y ser un buen estratega como Diego Simeone, por ejemplo. ¿Te gusta Diego Simeone? Es bueno, me gustaba como futbolista, y ahora yo creo que ese espíritu le ha puesto a sus equipos a la hora de dirigirlos, ¿no? ¡Ferreo! ¡Duro! ¡Ferreo, con carácter y sin estrellismo! O sea, Diego Simeone no era... no tenía la habilidad en su momento de Batistuta o de Maradona, pero se creía Batistuta y Maradona, y hacía lo que tenía que hacer. Entonces, no le impone nada. ¿Ese México jugándolo con mejor calificaría los mundiales tan fácilmente? Yo creo que sí calificaría, pero la diferencia sería, obviamente, que llegaría mejor preparada. Porque en México, históricamente, con las islas, con los equipos chiquitos, territorialmente hablando, pues le cuesta mucho trabajo. Y con los grandes se motiva y dan los partidos de su vida. Y en esta competencia entre Messi y Cristiano, creo que Cristiano le gana a Messi porque tiene más don de gente, ¿no? Es más carismático. A lo mejor Messi es más ensimismado. Pero Cristiano se da tiempo de regalar una foto, una camiseta, echar relajo con la gente. Y además, en los momentos críticos, Messi como que se pierde en el campo, y Cristiano, al contrario, dice, échenmela. Tiene un ego tan grande, pero tan bien dirigido, que la pide y te clama tres goles. Has entrevistado muchas personalidades. ¿Qué te falta por entrevistar? Ah, me falta mucho. Por ejemplo, hay uno que, de repente, se llama José Ramón Fernández, que próximamente va a estar en mi carro, porque es parte de la máquina. ¿Y nunca me has llamado? ¡Clámate! Si estás llamado, nada más que tienes mi número bloqueado. No, ¿cuál? Nunca me has llamado. Me enteré de ti, por la entrevista que le hiciste al gordo. Pues sí, yo el otro día estaba en el table, con Juan Pablo y le dije, ¡Háblale a tu papá! Sí, así, él me invitó a ir, él iba a invitar, yo que culpa tengo, yo no puedo decirle dónde van a ser las juntas. Yo, yo vine yendo con una vela, porque aquí no le tienen dinero, para darle a los invitados de tomar. No quiero nada, eh. No se preocupe, Pierre de ESPN. Bueno. Venga, sírvamela. Yo entrevisté para los Juegos Olímpicos a tu hermano YouTube. ¡Mi hermano! ¡Yo no tengo hermanos! ¡Ah! Ese es mi súbdito, mi esclavo, mi esbirro, como tú tienes tanto hermano. Él es mayor que tú. ¡Ah! Él es ocho años menor que Alex Montiel. Este... ¿Es adoptado? No, no le gusta decirlo mucho. No, digas eso. Lo le cogimos de la basura. ¡Es tu hermano! No, es bien hermano. Por eso te digo, lo adoptamos. A ver, ¿tú has adoptado perritos? ¿No los consideras hermanos? No habló nunca del escorpión, eh. No. Y habló bien de ti. No, porque le conviene. Yo lo hice famoso. Yo soy el que le... le tiene mantenida viva su carrera. México campeón del mundo o tener el canal más seguido en todo el mundo. No, pues tener el canal más seguido en todo el mundo. México va a seguir perdiendo y la gente se va a seguir siendo millonaria los dueños. Esas personas que están chillando por sus equipos, les vale madre. O sea, los dueños están limpiándose las gágrimas con billetes de a 100 dólares, güey. ¿Qué opinas de que el presidente de la FIFA vino a México a ir al estadio usted y que dijo esto es como el Vaticano? Pues creo que sí vio Deporte B cuando era chiquito. Porque le causó buenos recuerdos. Pero a ver, seamos sinceros. Tú que has estado en un chorro de estadios. O sea, ya parece que están en obra negra todos los estadios de México. Yo no sé cómo vamos a recibir un mundial con el nivel de estadios que nos han mostrado en Rusia, ahora en Qatar. O sea, son centros comerciales. En Estados Unidos. El de Dallas, el de Arlington. O sea, ¿qué se compara con lo que tenemos? El de Las Vegas, el de Los Ángeles. Teníamos una gran historia en el estadio Azteca, pero parece que está en obra negra, que no lo han terminado por afuera. Ese es por decirte uno. Messi o Cristiano. 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 Filió Maradona. Maradona. Me parece mucho más técnico. Y estoy hablando estrictamente en la cancha. Fiste juguera. Sí. Pero creo que eran más limitados los jugadores en la época de Pelé. No eran tan... O sea, físicamente era menos... Físicamente y también en cuestión de estructura. Como que de repente parecían niños de primaria, ayer en la coxpac, persiguen el balón los cinco. Entonces, lo que hacía Maradona con el nivel de parados de los equipos, cómo driblaba, cómo hacía lo que hacía en la cancha. Fuera de la cancha, lamentablemente, pero en la cancha el mejor Maradona. Dime, ¿Piojo Herrera o Tata Matín? Piojo Herrera. ¿Piojo Herrera? ¿Ya lo entrevistaste? Ya lo entrevisté. Este... El Piojo es muy bueno. ¿A ti te cae bien o mal? Bien. El Piojo sabe muy bien hablar con sus jugadores. Sí. A pesar... A pesar de que no era Maradona, ¿no? Era más bien como el Piojo Herrera. Este... A pesar de eso, tiene el conocimiento para... motivar a los jugadores a que se... A que si no es técnicamente, por lo menos, que se rompan la madre por los colores de un equipo. Entonces, sí, lamentablemente, tuvo ese percance en el aeropuerto, pero hubiera sido muy bueno que se aventara todo un proceso de cuatro años. Escorpión, estamos en la parte final, pero antes de despedir, te doy la entrevista y te quitas la máscara. ¡Uff! ¡Uff! Ya te he dicho que yo no traigo máscara. ¿Quieres conocer a Alex Montiel? Lo traigo ahí. A ver si lo traigo. Enséñeme una foto. ¿Me enseña una foto? Pero no se me enseñes a nadie. No, a nadie. ¡Ey! ¡Ah! ¡Gracias!